¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos subiendo contenido de muy buena calidad mis compas Pues bien banda, antes de comenzar mucha gente me ha preguntado justamente en mi Instagram Que qué es lo que requieren para instalar cualquiera de los dos subwoofers amplificados Muchas veces hemos dicho que ya viene con lo necesario para instalarlo ya sea a un estéreo de agencia O a un estéreo aftermarket Es correcto con ambas partes ya que los dos cuentan con convertidor de alta y baja Para poderlo conectar al estéreo de agencia o con los RCA o con las salidas de RCA para conectarlo a un estéreo aftermarket Cabe mencionar mis compas que aparte de esto todos requerimos o van a necesitar un kit de instalación De calibre 8 el cual viene pues obviamente con sus RCA's Con su fusible y portafusible Viene con cable de corriente, cable de bocina, cable de tierra y las terminales Estos kits de instalación mis compas vienen también o ya están disponibles en la página Pero esto es lo que requieren ustedes para poder instalar a la perfección cualquiera de los dos subwoofers Es decir si nosotros queremos instalar este V-PASS 12 Compramos nosotros el kit de instalación y lo instalamos en cualquier coche En cualquier estéreo, ya sea estéreo de agencia o estéreo aftermarket como lo mencioné al inicio Al igual con el Rockford Fodgate que tenemos de este lado Así que mis compas el kit de instalación de la marca Treo es una muy buena opción para instalar cualquiera de los dos subwoofers Pues bueno mis compas comenzamos con el primer subwoofer amplificado El cual es de la marca Serwin Vega El modelo es el V-PASS 12 El cual trae un subwoofer de 12 pulgadas y trae ya el amplificador el cual nos abastece de 250 watts RMS El subwoofer como ya lo había mencionado de 12 pulgadas Reproduce unas frecuencias desde los 30 Hz hasta los 150 Hz Y las dimensiones de este son 28 cm de ancho por 35 cm de largo Y tiene solamente una altura de 7,5 cm Era lo que yo mencionaba, este subwoofer es recomendado para colocarlo en la parte de abajo de uno de los asientos Y así tener un bajo presencial o un bajo muy marcado pero dentro de la cabina del conductor Así que mis compas me dejo de mucho bla 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 y vamos a darle play para ver que tal se escucha este subwoofer amplificado Pues bueno mis compas para esta prueba vamos a utilizar la misma canción con los dos subwoofers Y el mismo tiempo No le voy a manipular el volumen del celular o el volumen en general Lo único que vamos a manipular va a ser el Bass Boost Controlandolo desde el controlador del mismo O el mismo controlador que ya trae el mismo subwoofer Así que mis compas vamos a darle play y veamos que tal se escucha este para poder pasar a comparar el siguiente Ahí está sonando la canción Pero al parecer no se escucha muy bien el bajo porque lo tenemos al mínimo Vamos a subirle Lo tenemos a la mitad Y ya se está escuchando considerablemente Ahora vamos a subirlo a todo Lo tenemos ahorita a todo Cerquémonos para ver que tal se escucha y ver como excursiona este subwoofer banda Lo tenemos ahorita a todo Pues bueno mis compas ahora vamos a pasar a probar el otro subwoofer amplificado Esta ocasión le pertenece o le toca al Rockford Foxgate Es el modelo P300-10 El cual trae un subwoofer de 10 pulgadas Y pues también viene con su amplificador El cual nos va a abastecer este de 300 watts RMS El cual nos va a ayudar a nosotros o a que el subwoofer Reproduzca o tenga una respuesta de frecuencia Desde los 35 Hz hasta los 200 Hz Entonces mis compas aparentemente este O en cuestión a las especificaciones este Nos tiene que reproducir más frecuencias Que el pasado Así que nos dejamos de mucho bla 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 Perdón antes de pasar las pruebas Vamos a pasar las dimensiones de este Ya que también habíamos sacado las dimensiones de el pasado Este mide de ancho 46 centímetros De alto mide 34 centímetros Y de profundo mide solamente 22 centímetros Entonces mis compas aquí están ya las dimensiones también de este subwoofer Vamos a ponerle play Ya se la saben Misma canción Mismo volumen Y vamos a empezar a controlar el bass boost Con el controlador que ya lo incluye también en el paquete Es que mis compas me dejo de mucho bla 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 Y vamos a darle play Ahí está el mínimo Se alcanza a escuchar muy poquito Lo subimos a la mitad Se empieza a escuchar más marcado Le subimos a tope Y ahí está Si se escucha un bajo un poquito más marcado Me voy a pasar para aquel lado Igual vamos a cambiar la cámara Para que alcancen a distinguir Este bajeo que estoy escuchando yo a mis compas Así que traigamos la cámara Y escuchen o juzguen por ustedes mismos Y escuchen o juzguen por ustedes mismos Pues bueno bandita Espero hayan alcanzado a percibir Cada uno de los subwoofers El bajeo que da O el bajeo que marca Si no es así Yo les recomendaría Que se pusieran unos audífonos Y regresaran el video Para escuchar el test Ya que muchas veces Los celulares no reproducen Frecuencias tan bajas Pero hay algunos audífonos Que si nos apoyan O si nos ayudan A reproducir estas frecuencias bajas Que reproducen estos subwoofers Entonces una recomendación Mis compas Es eso Ponerse unos audífonos Regresar el test Y ver la diferencia Entre el Vipass 12 de 12 pulgadas O el P300-10 De 10 pulgadas De Rockford Fodgate Ambos son muy buenos subwoofers Son Los dos son amplificados Pero pues son Para diferentes aplicaciones Este yo lo recomiendo Que lo pongan En la parte de abajo del asiento Y este recomiendo Que lo pongan En la cajuela O hasta la parte de atrás Eso va a ayudar A que dé una mejor acústica Y una mejor resonancia Pero ambos Van a dar un buffer Muy marcado O un buffer muy presencial Y pues como lo ven No ocupamos más nada Como lo había mencionado Al inicio Más que el kit de instalación Ya que este contiene El subwoofer El amplificador Y el cajón Al igual que este Viene con el subwoofer El amplificador Y pues como ya lo ven Ya viene encajonado Entonces mis compas Estos dos subwoofers Son una muy buena opción Para todos ustedes Que cuentan de muy poco espacio Y su compa el Machiwi Se los recomienda Para que tengan Un bajo presencial Dentro de su vehículo Pues bien Manda Este video Ha llegado A su final Espero haya sido De su agrado Si fue así No olviden dejarme Su pulgar arriba Y agregarme En los comentarios Que les pareció Este video Recuerden mis compas Yo soy Jonathan El Machiwi Y nos vemos Hasta la próxima Banda Chau